Una sangrienta guerra arrasó con la antigua Yugoslavia a principio de los 90. Dos décadas más tarde, los responsables de atroces crímenes de lesa humanidad rinden cuentas ante la justicia internacional. Trató de detener un genocidio y luchó porque se hiciera justicia en la antigua Yugoslavia. La valiente labor de este latinoamericano tendrá consecuencias en todo el planeta. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Como siempre, encantado de estar de nuevo con ustedes. En marzo del 2016, entre las noticias espantosas de terrorismo en Bélgica, guerras en todo el mundo, llegó una buena noticia. Hubo una victoria para la justicia internacional. El Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, basado en La Haya, una ciudad holandesa, declaró culpable al ex líder serbio bosnio de nombre Radovan Karachik. Karachik fue encontrado culpable de la exterminación de bosnios musulmanes durante la guerra, que a principios de los años 90 se cobró 150 mil vidas en Bosnia. Todo esto parece muy remoto, es muy remoto de lo que pasó y lo que está pasando en América Latina. ¿Qué tiene eso que ver con quien nos está viendo? Bueno, pues resulta que hubo un latinoamericano que jugó un rol central en todo esto. Es una gran sorpresa. El líder de un proceso de llevar ante la justicia a estos monstruos es un latinoamericano que va a estar aquí con nosotros en el estudio conversando sobre todo esto. Pero antes de todo esto, quisiera darles un poco de contexto acerca de lo que sucedió. Miren este reportaje. La muerte de un viejo dictador comunista que lleva décadas en el poder muchas veces marca el principio de grandes cambios. La muerte de Josep Tito no fue una excepción. Desde 1944 hasta su muerte en 1980, Tito gobernó a Yugoslavia. Yugoslavia era un país poco usual. Estaba dividido en seis repúblicas dominadas por distintos grupos étnicos y religiosos, incluyendo a los serbios, que eran ortodoxos, los croatas, que eran católicos, y los bosniacos, que eran musulmanes. Aunque las diferentes repúblicas llevaban siglos de tensiones, Tito había logrado mantener la paz gracias a su gran popularidad y a una política de unidad y fraternidad que reprimía el nacionalismo y los movimientos separatistas. Pero después de su muerte, su famosa unidad se empezó a desmoronar. Todo empezó en Serbia, la república más grande y más poderosa. Slobodan Milosevic, un político del Partido Comunista, rompió con la tradición de unidad y se aprovechó de los viejos odios de los serbios. Tanto aquí como fuera de Serbia, los enemigos de los serbios se están juntando contra nosotros y hoy les decimos, no tenemos miedo, no le tememos a la guerra. Esa retórica lo llevó a la presidencia de Serbia en 1987, de donde logró el control del ejército de toda Yugoslavia. La noticia no fue bien recibida en las otras repúblicas. Eslovenia y Macedonia se declararon independientes. Pero cuando Croacia, una república que tenía una cantidad significativa de serbios viviendo en su territorio, trató de separarse, Milosevic envió al ejército a proteger sus intereses. Fue el principio de una guerra civil que duraría años. Pero el conflicto más violento ocurrió cuando Bosnia y Herzegovina también quiso separarse de Yugoslavia. Bosnia era la república más diversa. La mayoría de la población eran musulmanes bosnios, conocidos como bosniacos. Pero también habían cantidades importantes de croatas y serbios. Los bosniacos, con el apoyo de los croatas, votaron por separarse de Yugoslavia y volverse su propio país. Pero la minoría serbia, que vivía dentro del territorio de Bosnia, rechazó la independencia. No piensen que Bosnia no se irá al infierno. Si se da una guerra aquí, los musulmanes probablemente dejarán de existir, pues ellos no se pueden defender. En el parlamento de Bosnia, Raduvan Karachik emergió como el líder de la minoría serbia. Y esas fueron sus ominosas advertencias. Al poco tiempo, los serbios que rechazaban la independencia de Yugoslavia formaron su propio estado dentro de Bosnia, con Karachik al mando. Su plan era unificarse con la vecina república serbia, al mando de Milosevic. Con el apoyo de Milosevic y el poderoso ejército nacional yugoslavo, el grupo de Karachik empezó a tomarse poblaciones enteras en Bosnia, casi todas cerca de la frontera con Serbia. Donde habían musulmanes, las fuerzas serbias asesinaron a cientos de personas y obligaron al resto a escapar. Fue el principio de la llamada limpieza étnica en Bosnia, durante la cual los serbios buscaron expulsar a todos los musulmanes a la fuerza. La violencia causó un éxodo de musulmanes que huyeron hacia otras ciudades buscando amparo. Una de esas ciudades fue Zebrinitza. Habían casi 30 mil personas refugiadas en la ciudad cuando llegó el ejército serbio en 1993. En vez de atacarlos directamente, el ejército rodeó la ciudad, impidiendo la entrada y salida de personas, y peor aún, de comida y medicina. Al enterarse sobre las condiciones atroces en Zebrinitza, un embajador de la ONU decide tomar acción. Diego Arria, entonces embajador de Venezuela en el Consejo de Seguridad, propone declarar a Zebrinitza una zona bajo protección de la ONU. La resolución pasa, pero de poco sirvió. A pesar de las protestas de Arria y otros diplomáticos que visitaron la ciudad sitiada, las Naciones Unidas hizo poco por intervenir. El sitio de Zebrinitza continuó, creando hambruna, desesperación y muerte. Finalmente, en julio de 1995, el ejército serbio se tomó la ciudad. Inició un capítulo aún más oscuro de la guerra. En las siguientes semanas, miles de bosniacos fueron violados y torturados. Cuando finalmente los serbios permitieron que los refugiados salieran de la destruida ciudad, los buses salían llenos de mujeres y de niñas. Los hombres y los niños musulmanes habían sido sistemáticamente exterminados, sus cadáveres abandonados en fosas comunes. Ante esta masacre, el resto del mundo finalmente reaccionó. La OTAN, una poderosa alianza militar liderada por Estados Unidos, lanzó ataques contra las fuerzas serbias. Milosevic se vio obligado a negociar la paz y finalmente la sangrienta guerra llegó a su final. Los líderes de este genocidio han pasado las siguientes décadas enfrentándose a la justicia internacional. Milosevic murió de un ataque al corazón en el cuarto año de su juicio. Karachik se escondió durante años, haciéndose pasar por un sanador espiritual en una clínica de medicina alternativa en Belgrado. Fue finalmente descubierto en el 2008 y tuvo que enfrentarse a un tribunal. Después de ocho años, Karachik fue condenado a 40 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad. La justicia llega. Tarde, pero llega. Un capítulo triste y complicado de la historia. Una tragedia. Al regresar de la pausa, tengo un invitado muy especial, como ya dije. Es una persona que jugó un rol importantísimo dentro de todo este proceso. Al regreso, esta conversación. No se vayan. Nos hemos acostumbrado a las tragedias alrededor del mundo. Cada día leemos o oímos o nos informan sobre conflictos étnicos, guerras, insurgencias, dictaduras que atentan contra la vida y los derechos de miles de personas alrededor del mundo. Son muchos los que luchan por evitar que se siga derramando más sangre. Hay un movimiento que trata de contener esta locura, de que realmente se cumpla el dictamen de que nunca más, nunca más va a haber genocidios. Dictamen que fue una promesa pero que no se ha mantenido. Pero antes de llegar a un futuro en el cual los derechos humanos son respetados en todas partes, de una manera universal, es importante lograr que haya justicia por las atrocidades del pasado. Y eso es exactamente lo que ha hecho mi invitado de hoy. Se trata del venezolano Diego Arria. Él fue embajador de Venezuela a las Naciones Unidas entre 1990 y 1923. Y en 1992 presidió el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Este es un grupo de 15 países que son miembros de la ONU, que son responsables de asegurar la paz y la seguridad internacional. En 1993, Arria encabezó una visita a la ciudad de Sevrenica, que entonces estaba ocupada por las fuerzas serbias. Se dio cuenta de lo que pasó ahí y Arria le advirtió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y por lo tanto a la comunidad internacional y a todos los medios de comunicación que en esa ciudad, en Sevrenica, se estaba llevando a cabo un genocidio en cámara lenta, lo llamó. Y no pasó nada. Nadie reaccionó. Y luego el genocidio se aceleró. Un año y medio después, 8 mil musulmanes, muchos de ellos niños, fueron masacrados en esa ciudad. Arria no solo trató de detener el genocidio. Él también ayudó a crear el tribunal encargado de juzgar a los responsables de estas masacres. Y fue un testigo clave en el proceso contra Radovan Karasdik, el sanguinario líder serbio bosnio, condenado por genocidio y crímenes de guerra contra la humanidad. Esta es mi conversación con este diplomático latinoamericano que tuvo un rol importantísimo en el otro lado del mundo, pero que tiene repercusiones en nuestra región. Mire. Embajador, le voy a poner una cita de un ensayista de Estados Unidos de principios del siglo XX. Mire lo que dijo él. La guerra es la manera en que Dios enseña geografía. ¿Usted sabía algo de esta ciudad que se llama Zebrinitzka cuando llegó a Naciones Unidas? No sabía ni cómo pronunciarla. Y me enteré por un periodista inglés que hizo unas tomas escondidas en un enclave que se llama Zebrinitzka. Ahí fue la primera vez que oí que había una población fundamentalmente bosnio-musulmana rodeada por los serbios y que los estaban aniquilando. Pero usted era embajador de Venezuela en las Naciones Unidas y termina formando parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y así llega usted a ser el presidente del Consejo de Seguridad y por lo tanto tiene que atender una crisis de violencia, de guerra importante en la antigua Yugoslavia. Curiosamente cuando uno llega a la presidencia del Consejo es cuando está más comprometido con toda la asamblea. En el fondo ya no eres representante de tu país y lo tomas en serio. Eres el representante de la comunidad internacional. Y entonces decide que usted va a ir junto con otros embajadores a Serbia. ¿Por qué? Se comienza a generar una opinión pública internacional. Presidía el Consejo en ese momento ya no era yo, era el embajador de Pakistán. Y en una larguísima discusión que termina como dos o tres de la mañana, que había comenzado en la tarde, donde nosotros nos quejábamos a los países europeos, a los permanentes, que no estaban respondiendo para salvar a esta gente, se decide crear una misión, y me honran nombrándome presidente de la misión. Por cierto, es la primera misión en la historia de las Naciones Unidas a un teatro de operaciones de guerra. Que íbamos a intentar evitar la matanza de más musulmanes en Bosnia y negociar con Milozovic en Seattle. ¿Y qué fue lo que usted encontró? Pude ver cómo estaba sometido una población, ya llevaban cuatro meses sitiados, no había agua, no había electricidad. El día antes de nosotros llegar, una bazooka había matado a 15 niños, todavía estaban los restos de los niños alrededor de la escuela, me tocó ver eso. Yo vi las mujeres desesperadas, estaban las enfermedades propagándose. Y eso lo llevó a usted a dar la siguiente declaración. Veamos esto. La tragedia que vive el pueblo de Bosnia y Herzegovina recuerda el título de la novela del premio Nobel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Desde hace un año, la opinión pública mundial viene anticipando lo que hoy ha resultado cierto. Que con pleno conocimiento de la humanidad, los serbios están realizando un proceso de exterminio de todo un pueblo que amenaza con convertirse en crónica de una muerte ya ejecutada. Y resulta que ahora, 21 años después, dos décadas después que usted dijo esto, por fin el Tribunal Penal Internacional ha dado su veredicto con respecto al líder de ese país en ese momento. Cuéntenos. Bueno, después de la emisión, cuando yo presenté el informe del Consejo de Seguridad, los grandes países dijeron que esto era una exageración de mi parte, que todavía no estaba ocurriendo un genocidio. Y yo insistí, expliqué, razoné, incluso hubo gente que fue muy emotivo esa reunión del Consejo de Seguridad, cosa extraña con el Consejo de Seguridad. Al año y medio, debo decir eso, justamente viene la masacre del acto genocidio en Severinitza. ¿A qué cree usted que se debe que su alerta no tuvo ninguna consecuencia? Usted advirtió que iba a haber una masacre y nadie hizo nada. ¿Por qué? La indiferencia internacional, sobre todo los grandes países, y de complicidad en este acto es realmente algo criminal, porque eso le costó la vida y no hay ningún tribunal que pueda reparar la pérdida de vida. 200 mil muertos, 20 mil mujeres violadas, más de un millón de personas desarrolladas de su hogar. Ese es el costo por el cual están sancionando a estos criminales. Ya regresamos con esta edición especial de Efecto Naim. Continuamos con esta edición especial de Efecto Naim. Hoy, en estos tiempos, dos décadas después que usted hizo esta denuncia, el Tribunal Internacional Penal ha llegado a una sentencia. Cuéntenos a quién y por qué. La sentencia ha sido a Radovan Karasik. Karasik era un psiquiatra y un muy mal poeta, nacido en Yugoslavia, que era el líder de lo que llaman los bosnio-serbios, una parte de bosnio que eran serbios, que era realmente el líder político en esta guerra terrible contra los musulmanes. A este señor le han dado 40 años apenas por uno de los delitos. ¿Qué rol jugó usted en todo esto? A mí me tocó dos oportunidades. Negociar con este señor Karasik, que por cierto parecía una persona muy jovial, típico, escondía realmente lo que era un criminal terrible. La primera vez que lo fue a ver, él acababa de decir en Bosnia, que tenía a los musulmanes bosnios atrapados como ratas. Y yo en el consejo se hubiera dicho, un hombre que diga que tiene enterrados como ratas a una población merece ser castigado al consejo. No hacía nada. Así fue la primera vez que lo traté. La segunda fue saliendo de Zebranitza y luego fue, como saben, mi testimonio ante la Corte Penal para contribuir a la condena de Radovan Karasik y a la condena de Slovan Milozovic, presidente de Serbia, que muere en la cárcel. ¿Usted qué sintió cuando supo de esta condena? Yo sentí, evidentemente, que tenía una trascendencia histórica más que significativa porque era un exjefe de una pequeña república y que era un mensaje poderoso a todos los que abusan de su gente y los que utilizan la fuerza para abusar a su gente. Pero también dije, no hay ningún tribunal del mundo que pueda reparar la violencia, la muerte, la indiferencia de la comunidad internacional ante la desgracia de los bosnios musulmanes que sucede en el medio de la cuna de la civilización. Sucede en Europa. En el momento que Europa dijo, esta es la hora de Europa, no de los americanos, dijo la comunidad europea. Como usted sabe, también hay críticos de esta decisión. Hay quienes dicen que esto es simplemente las grandes potencias del mundo que están aprovechando para castigar un pequeño país. Sin embargo, esas superpotencias, Estados Unidos, China, Rusia, etc., son intocables, que esa justicia internacional es solo para los países pequeños. Es así. Si Bosnia hubiese tenido petróleo, las Naciones Unidas hubieran actuado con mucho mayor rapidez en la comunidad internacional como lo hicimos en el caso de Kuwait. Pero yo diría que lo más grave de la comunidad internacional ha sido no solo vivir en negación de una realidad que conocían, sino segmentar como una parte a una población. Eso es para mí lo más grave. Esta intervención de Naciones Unidas y del Tribunal Penal Internacional también va contra una doctrina muy antigua que es la no intervención de otros países en los asuntos internos de un país. ¿Qué piensa usted de eso? Hay algo que se llama hoy en día la responsabilidad de proteger. Y la responsabilidad de proteger es un principio que en el fondo desborda al principio de la no violación de la soberanía de los Estados. Generalmente los que más repiten el derecho de las naciones a su autodeterminación y su soberanía son los países que abusan de sus ciudadanos. Los que no abusan no tienen necesidad de estarlo diciendo porque saben que son soberanos. También hay quien dice que esto ha sido la utilización política del concepto de genocidio. Mire. Decir que lo que pasó en Zebrenica fue un genocidio solo busca justificar la intervención de otros países en futuras guerras. Ella pertenece a un grupo de personas que se llaman los negadores del genocidio como los hay del holocausto judío. Es imposible que una persona como yo que he visto, que he visto luego desenterrar a 8000 personas porque curiosamente lo que hicieron los serbios cuando masacraron a la gente de Zebrenica, los enterraron en distintos lugares y luego yo he estado presente con todos los he visto. Esto no es ciencia ficción, es una realidad. ¿Usted cree que el mundo ha aprendido a raíz de lo que pasó en la antigua Yugoslavia, en Serbia, en Croacia, en Kosovo, en Bosnia y las masacres de Zebrenica? ¿Usted cree que eso genera condiciones para que estas cosas no se repitan? Lamentablemente no mucho, lo que ha sucedido en Libia, lo que está sucediendo en Siria. Para mí significa que las lecciones no han sido aprendidas. En mi última intervención en el Consejo de Seguridad yo dije, si ustedes no permiten que se defiendan los bosques musulmanes, si ustedes le niegan el derecho a la autodefensa, vendrán gente de otros lugares del mundo porque encontrarán que ustedes han abandonado a la comunidad musulmana. Y para mí eso energizó a muchos yidajistas, gente violenta en el mundo que vinieron a Europa. Yo quiero traerlo ahora a nuestra región, América Latina. Usted es un conocido opositor del gobierno de Venezuela, del gobierno de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro. Y usted intentó llevar al presidente Chávez, lo quería acusar frente al tribunal de la Haya. ¿Por qué? Justamente lo denuncié llevando una acusación de más de 4 mil venezolanos porque era un grupo específico. Chávez escogió, evidentemente, a un grupo específico de la población. Escogía a los empresarios, escogía a los agricultores, pero en el fondo escogió a medio país. El otro delito que nosotros le asignamos a Chávez... ¿Pero qué le hizo él a esa gente? Bueno, los delitos de ley de humanidad, un jefe... Las acusaciones en la Corte Penal son de tipo personal. Y en este caso, por la responsabilidad que él tiene, no en la ejecución directa de él mismo, de los crímenes, pero sí de su gente. Esa es la parte importante. Y el señor Chávez tenía un programa permanente de televisión donde incitaba al odio y a la violencia que para mí y para nosotros lo que denunciamos era causante de tantas muertes y de tantos delitos. Pero cuando usted va y denuncia al presidente Chávez en la Haya es porque usted quisiera que un ente externo intervenga en la política de Venezuela, naturalmente. La Corte tiene poderes muy limitados. Por ejemplo, para que la Corte Penal Internacional, ahí está el caso del presidente Sudán que está condenado por la Corte Penal Internacional, no tiene la posibilidad de ir a buscarlo y llevárselo. Requiere que las autoridades locales se lo entreguen y eso por supuesto no va a suceder. Esa es la gran debilidad de la Corte Penal Internacional. ¿Por qué si usted llevó adelante una iniciativa contra el presidente Chávez no lo ha hecho contra el presidente Maduro? Bueno, hay varios que ya lo han hecho y era innecesario que yo me sumara a eso. O sea, hay unas acusaciones contra el presidente Maduro en la Haya. La Haya. No sé cuándo comentadas están pero sé que las hay, creo que son dos o tres, pero el caso icónico, más grave de Venezuela en Estados Unidos es el de Chávez. Chávez es el creador de la política de odio, de violencia que ha llevado a lo que hoy estamos viviendo en Venezuela. Maduro es un pobre subalterno que por supuesto se ha convertido también en un criminal para mí porque sigue estigmatizando a parte de la población. La estimación, la estimatización de parte de la población es un crimen horrible porque eso es lo que ha llevado justamente a los crímenes de guerra, al genocidio y eso lo sigue haciendo en Ciudad Maduro. Pero me sumaré a todas las iniciativas que se hagan en esa materia. Diego Arria es un líder político venezolano de larga trayectoria que también ha jugado roles importantes a nivel internacional. como hemos oído fue embajador de Venezuela en las Naciones Unidas y como tal le tocó presidir el Consejo de Seguridad, el principal ente político que la humanidad ha diseñado para tratar de intervenir en situaciones de conflicto, de prevenirlas, etc. Es una trayectoria importante que tiene repercusiones sobre América Latina de hoy. Muchas gracias embajador Arria. Muchísimas gracias Moisés. Y así hemos llegado al final del programa. Si quiere ver algún segmento o compartirlo con sus redes sociales visite nuestra página web por favor. Se llama efectonaim.com o envíenos sus comentarios en Twitter a la cuenta del programa arroba efectonaim o mi cuenta personal arroba Moisés Naim. Gracias por acompañarnos. Espero que les haya interesado. Nos vemos la semana próxima. ¡Gracias!